Bogui, boogui, 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 boogui Esta noche busco un amor, se oyen tamboras de guerra Esta noche yo abriré el fuego, mi objetivo eres tú Esta noche pondré mil trampas para ver si me besas Esta noche usaré mis armas, no habrá ningún tabú Mis ojos van apuntándote, a punto de disparar, ven a bailar Bailando boogie, boogie, boogie se oye, boogie, boogie Boogie, boogie, boogie se oye, eh, mi corazón Boogie, boogie, boogie se oye, eh, boogie, boogie Boogie, boogie, boogie se oye, eh, de sola al sol Boogie, boogie, boogie se oye, eh, boogie, boogie Boogie, boogie, boogie se oye, eh, mi corazón Boogie, boogie, boogie se oye, eh, boogie, boogie Boogie, boogie, boogie se oye, eh, de sola al sol Esta noche tú eres el blanco, la que a fecha soy yo Esta noche toca mostrar las cartas sobre la mesa Esta noche yo soy el diablo, no me digas que no Tus ojos van apuntándome, a punto de disparar Ven a bailar, bailando Bungi, 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 soje Mi corazón Bungi, 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 soje Mi corazón Bungi, 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 soje Bungi, 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 soje Mi corazón Bungi, 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 soje Bungi, 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 soje Mi corazón Bungi, 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 soje Bungi, 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 soje Mi corazón Bungi, 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 soje ¡Suscríbete al canal!